Movimiento Ciudadano siempre se jacta de ser el partido que va a ser la opción para el público joven, pero esta semana no les está yendo tan bien. Se viralizó un hashtag que fue Maynes Rajón, debido a la negativa de Álvarez Maynes de declinar a favor de Xochitl Galvez después de que se le estaban dando las condiciones que él mismo había pedido para hacerlo. Te regreso la pregunta, Fer. ¿Maynes Rajón? Pues bueno, le tomaron la palabra y no quiso, pero la política no debiera verse en esos términos. Parece que es una batalla de testosterona. Y no, lo que tiene que verse es lo que le dijo el joven en Jalapa, en el pasillo. Le dice, no dividas el voto. Y también en Guadalajara. Le dice, México se dirime entre la vida y la muerte. Y es verdad, estamos entre la democracia o la dictadura, entre el Estado de Derecho o el narcoestado, eso es verdad, ¿no? No sé si vieron el spot que salió ayer en la noche. Un spot interesante en el que... Muy bueno, porque además es ligero, es respetuoso, es hasta con humor y con sustancia, pidiéndole a quienes simpatizan con la legenda de MC que no desperdicien su voto. Y me parece, además, está muy en consonancia con el mensaje de Luis Donaldo Colosio. Porque Luis Donaldo Colosio se pone un poco por encima y dice, a ver, no hay nada más nefasto para este país que la continuidad. La continuidad es desastrosa. Tenemos que enfrentarla. Por eso, para que no naufrague la democracia, para que se mantengan las libertades y para rescatar al país del crimen. En eso hace mucho énfasis. Y entonces dice, el enemigo no está en la oposición, hay que enfrentar la continuidad. Ese es el mensaje. Xochitl lo atomó y dijo, me encantaría platicar con Colosio, yo estoy dispuesta, pero que cerró la puerta es el de su partido, es Maines, eso es la verdad. Y además te voy a decir por qué... Porque Maines un poco de manera propagandista dice, ella tiene que declinar por mí. Pero si realmente pensara que él está arriba, pues propondría una encuesta, una medición, algo así, nada. Ellos ya decidieron llegar hasta el final. Y es lamentable, porque tenemos un ejemplo en nuestra historia. Un ejemplo, como me hable, cuando se peleaba por la democracia. En 1988, Eberto Castillo declina por el ingeniero Cárdenas, faltando un mes para la elección, unas semanas para la elección. Y lo hace a pesar de las diferencias que habían tenido. Habían tenido una campaña de mucho enfrentamiento, etc. Pero el país está primero. La república está primero. Ese gesto a Maines lo hubiera puesto en un nivel, me parece fundamental, importante. Ahora no. Ahora, como dijo Broso, la historia lo juzgará. Pero mientras tanto, ¿qué van a hacer los ciudadanos? Hay que llamar al voto útil. No desperdicies tu voto. Quien le puede ganar a Claudia Sheinbaum se llama Xochitl Galvez. La que puede cambiar a este país se llama Xochitl Galvez. Y aquí en la Ciudad de México es Santiago Taboada. Y en otros lugares serán los candidatos de la alianza. Pero además, es dejar claro, Fer, creo que, a ver, esto ya no es un tema político. Esto ya trasciende lo que quieras ver de propuestas, que siempre se propone cosas así o la alianza. Esto, como bien dijiste, ya es un tema por la república, es un tema por el país. Mucha gente dice, es que Movimiento Ciudadano está pensando a futuro. ¿Pero de qué futuro están hablando? Si muy probablemente, si gana Claudia Sheinbaum, y si adquieren mayoría en las cámaras, que gracias a Dios no va a pasar. Pero si esta situación llegara a suceder en nuestro país, estamos hablando de que la continuidad de lo que es un solo hombre ahora va a pasar a ser la continuidad de una sola mujer. Y pues vamos a seguir viendo el mismo autoritarismo que se ha vivido en el país. Y a lo mejor de una sola mujer que obedece al mismo hombre. Y a ver si en el 30 podemos votar. Y perdón, yo sé que eso no es políticamente correcto, pero es una realidad. Ella ha sido absolutamente disciplinada y obediente. Sin duda. Y nada más hay que ver que cuando le jalaron las orejas porque no había defendido, suficiente se va. Pero das en el clavo, das absolutamente en el clavo. Hoy sabemos que en 2024 no van a contar los votos. En 2030, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, la batalla por la democracia es ahora. Claro. Si ellos están pensando de que nosotros en 2030, sí, pero en 2030 quizás ya las elecciones dependan totalmente del gobierno. Claro. No haya división de poderes. Y la cancha, si la cancha ahorita es bastante dispareja por la elección de Estado, imagínate una cosa así en 2030. Entonces, la verdad es que es una mala apuesta. Pero me parece, además, que ellos quieren ser como la alianza doméstica, perdón, la oposición domesticada. Claro. Quieren ser la oposición domesticada. Nada más hay que ver que le dice doctor a Claudia Sheinbaum, le dice candidata del PREAM. A la otra, subiéndose a las mentiras, digamos al discurso calumnioso contra Xochitl Galvez. Y bueno, y los estamos viendo en la Ciudad de México. Y yo digo, esto sí me dio pena, que hasta si te lo busquen, es que se suban en la mentira de que van a subir el precio del metro. Lo cual es absolutamente una mentira, una falsedad. Yo decía, ahora van a prohibir, lo que le falta es que mañana va a salir esta clara brugada a decir que si gana Taboada van a prohibir a los mariachis tocar las mañanitas el 10 de mayo. Algo por el estilo. Era la realidad. Van a prohibir. O sea, en la elección federal, en la elección presidencial, perdón, es AMLO diciendo que quieren cancelar los programas sociales. Una cosa que ya se ha repetido y se ha dicho que no. No va a pasar. O sea, es shame bomb en los debates teniendo la poca vergüenza de decir que ya hay una cero impunidad en la Ciudad de México contra los feminicidios. O sea, tienen las bolsas llenas de mentiras para sacarlas y repartirlas. No parece que tengan la elección en la bolsa o que sea un trámite, como dice. Actúan como si sintieran que van a perder. Saben. Y es que, mira, la verdad es que esto me parece muy claro. ¿Cuál es el techo de Claudia Sheinbaum? El techo de votos. Ya topó. Ella no va a tener los 30 millones que tuvo López Obrador. No va a sacar más votos que el presidente López Obrador. Porque no tiene ni su carisma, ni su arrastre electoral. Ni el momento, ¿no? Y además... La narrativa que pudo acompañar a López Obrador. Y el desgaste del gobierno es brutal. Claro, tienen muchas clientelas, han comprado muchos votos, es cierto. Pero tú con eso no cubres lo otro, lo que es el carisma, lo que es el tema. El tema es que el electorado mexicano castiga. Claro. Eso es una constante. Y ahora encontrar los 30 millones de votos le va a costar muchísimo trabajo. Entonces, si vota el 63, 64, 65% del padrón, estamos hablando de 63, 64, 65 millones de personas. Y entonces hay ese margen para ganarle. Por eso el régimen tiene dos estrategias. Por una parte, desalentar el voto. Siempre decir, no, ya ganamos. Exacto, para que voten menos. Y el segundo es dividir a la oposición diciendo que la batalla es por el segundo lugar. Las dos son mentiras. ¿Y las dos son mentiras para qué? Para detener a quien le tienen pavor, que es a Xochitl Gámez. Sin duda, pero. Oye, y para cerrar un poco con el tema de Movimiento Ciudadano, yo quiero decirle algo a nuestra audiencia que igual es algo que le dije hace poco a un candidato de Movimiento Ciudadano. Y es muy simple. Por supuesto que Jorge Álvarez Maínez y MC son los esquiroles de Morena. Es decir, porque la situación que vive México hoy, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, el sexenio es más violento en la historia de México. En materia de salud, las medicinas no llegan y los hospitales se caen a pedazos. Y esto no pasa porque no haya dinero. Esto pasa por negligencia del gobierno federal. En materia de educación, nunca antes en la historia de México se había reducido la matrícula de personas que estudian. Es increíble. 30 lugares también caímos en la provincia. Es una brutalidad lo que está pasando en nuestro país. Si no logramos notar la realidad que está viviendo México y el nivel tan grave en el que estamos, no podemos decir que Jorge Álvarez Maínez pueda tener posibilidad mínima de ganar la presidencia de la República. Yo creo que menos después de este gesto que está haciendo. O sea, yo creo que gente que a lo mejor lo veía como una alternativa, después de ver este acto, que a mí se me ha sido un acto sumamente soberbio, de no querer, o sea, de aparte el tipo de respuesta que da, burlona, etcétera. Pues ya estás viendo las respuestas. La gente está volviendo a un trend de esto de bloquear a Jorge Álvarez Maínez en redes sociales. Mira, es que el problema es que, frente a un tema muy serio, porque esta elección sí va a definir decenios, tú no lo puedes tomar con arrogancia, me parece. Exacto, arrogancia. Por lo menos debería haber una respuesta seria, fundamentada acá, y no estas muestras. Y yo lo que diría es, cuando la casa se incendia, tú no volteas a ver quién te da la cubeta de agua. Sí, la manguera. Tú llegas y agarras la cubeta y toda la cubeta de agua la echas para tapar el incendio. Claro. Y el problema es que, me parece que los DMS, en lugar de ponerse con las cubetas y agarrarlas acá, se quieren pelear con los que traen las cubetas, ¿no? Porque este, quién sabe qué ley de acá, primero apaga el incendio. Y ya que apaguemos el incendio, que es conservar nuestra democracia, conservar la libertad y rescatar al país del crimen, ¿no? Entonces discutimos cómo mejoramos, porque, claro, nadie está, nadie quiere regresar al México del 2018, que, por supuesto, tenía defectos, tenía muchas insuficiencias acá. Pero la respuesta a eso tiene que ser mejorar este país pluralmente, construir la solución pluralmente. Pero, ¿cuál es lo que ellos buscan? Y no lo esconden. ¿Qué es el plan C? Es nosotros, desde el poder, vamos a cambiar las reglas de la distribución del poder para permanecer en el poder. Sí. Ese es lo que están haciendo. Esa es una lógica totalmente autoritaria que va en contra de toda la tradición de la transición democrática. Ese es lo que se ha llevado a una gente más para Nigeria de la transición democrática. Y no lo esc BMW niña. Y no lo esconden en la transición democrática. Casi se afectó en contra de las redes sociales. Pero ahora en contra, no lo esconden en contra de los tiendas.